¿El jugador piensa eso? ¿Perdimos 2-0 pero podemos revertirlo de local? ¿Eso lo piensa el jugador? Sí, claro. Si el jugador no pensara eso, directamente no se presenta a jugar el segundo partido. Creo que en este caso el grupo nacional que ha sabido ganar tantas cosas y más de local, con el apoyo de su gente que va a ser fundamental para este partido del domingo, ya se fueron a dormir sabiendo las cosas que se hicieron mal, las cosas que hizo bien el rival para contrarrestar también eso, y sabiendo que el grupo tiene la fortaleza, tiene la calidad deportiva o futbolística, y como reciente decía, más el apoyo de la gente que va a ser fundamental, y que vos sabés muy bien, todos sabemos muy bien cómo va a apoyar y de qué manera el día domingo, esto es remontable. Es simplemente corregir los errores, aumentar el nivel en alguno de los puntos bajos que hubo ayer a nivel personal, y seguramente esto se puede revertir. Pero me llamó la atención, obviamente hay que revertirlo, pero con otra presentación, porque de nada sirve volver a hacer lo que se hizo anoche, que fueron muchas cosas que no están en el libreto de nadie, porque es que uno supone que el camino que lleva Nacional es para ir a una final de una forma distinta. Sí, claro. El libreto hay que cambiarlo, evidentemente, porque si no el resultado va a ser el mismo. Por eso reciente hablaba de puntos bajos del lado Nacional y puntos muy altos del lado Cali, a nivel individual y a nivel grupal. Entonces uno tiene que estudiar todo eso para cambiar justamente lo que se hizo ayer, hablar con cada uno de los jugadores, o entre nosotros mismos nos hablábamos, o sea, decir hay que hacer esto de otra manera, motivar al jugador que quizás no jugó tantas finales. Evidentemente sí, hay que cambiar, pero yo confío plenamente en este grupo, porque nunca ha perdido la calma, porque sé lo que pueden dar en una final, creo que se crece en todos, y también conozco cómo siente a veces el rival cuando viene a casa y ve un espectáculo como el que van a llegar de las tribunas. Entonces creo que todo eso, más estos tres días de ansiedad y de preocupación, van a sacar al mejor Magneli, al mejor Dairo, al mejor Cuesta, al mejor Armani, a todos, a todos. No quiere decir que esto no lo hayan hecho ayer, sino que cada uno de ellos van a sacar su mejor versión para dar vuelta a este resultado. Ahora, para ser justos, en Cali deben de estar pensando una cosa distinta, en Cali están pensando en su 2 por 0, en el gran partido que hicieron, y en que hay cómo defender la diferencia. Y me parece que eso hace parte de todo este asunto normal, ¿no? Sí, seguro. A ver, el fútbol se juega entre dos equipos, y cada uno debe estar pensando, como reciente decía, qué es lo que tiene que repetir y qué es lo que no. Y Cali sabe que tiene que repetir, creo que al pie de la letra, lo que se hizo ayer, porque si a Nacional se le sale un partido a defender, en algún momento el gol va a caer. Y vos sabés muy bien que para remontar un 2 a 0, cuando en casa haces el primer gol, la presión viene en contra. Entonces, creo que Cali va a tener que plantear un partido muy similar, no sé si de tanto ataque, pero sí un poco más equilibrado en el medio, y vos sabés que cuando el equilibrio del rival con un Nacional en su mejor versión está más cerca de su arco, Nacional, una de las ocasiones que tiene, siempre las mete, y ahí el partido cambia rotundamente, porque ya no son dos goles, es uno. Como reciente decía, todo lo que va a rodear el día de domingo al balón va a jugar en contra del Cali si el gol del Nacional viene rápido, y ahí la historia puede cambiar. Bueno, pero hay interrogantes por resolver. Franco Barmanin se vio caminando mal, Boca Negra, que es el lateral derecho que propone que va al ataque, aún no se sabe si estará o no estará, y eso le daría una opción a Mateus que vuelva a ser lateral, y se pierde el Mateus que la gente conoce, porque Mateus como lateral derecho no es el Mateus de la volante de Nacional, y viene de una lesión, y viene de una para, Rodin Quiñones, que es una alternativa para salir por la derecha rápido, ayer termina por fuera de la cancha, entonces son esos interrogantes que hoy se tendrán que resolver para ver si Nacional Enrique es que está por fuera, ¿no? Sí, 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 por eso hay muchos temas a replantear, o que va a tener que cambiar el Reinaldo y sus asesores, lo de Enrique ya es baja segura, y después tratar de recuperar a estos jugadores, en el caso de Franco, creo que es fundamental, fundamental en lo que es la base de este equipo, de ayer creo que fue uno de los pocos puntos altos que tuvo el equipo, y gracias a él también el resultado no es más abultado, hay que ver cómo se recupera, y Reinaldo creo que tiene la sabiduría para saber escoger en el momento justo quiénes van a ser los reemplazantes, un problema que es, digamos, no voy a decir que es mínimo, pero que sí que es menor, es que tiene herramientas en el equipo, en dónde elegir para hacer estos cambios, porque cuando uno empieza a nombrar los jugadores que ayer estaban en el banco de suplentes, o que no fueron citados, son nombres que son titulares en cualquier otro equipo, y que saben jugar finales, entonces quizás es elegir el que esté mejor para esta ocasión, pero te vuelvo a decir, creo que levantando algunos puntos bajos de ayer, y eso sumándolo al global, el equipo va a sacar su casta y va a mostrar su mejor versión. Perdimos en Palma Seca, y en la revancha en Cúcuta, porque acá teníamos el estadio en remodelación, y nos habían cerrado varias puertas, logramos dar vuelta a la serie, y terminamos pasando por penales. Sí, después pasaron a Tolima, y en la final le ganaron a Esquida. Así es, sí, ganamos acá de local con Tolima, perdimos, pero no por la diferencia que necesitaba Tolima en Ibagué, y jugamos la final después, primero en Techo, y después acá en el Atanasio, con esa recordada final de los penales. Bueno, hay una realidad, porque hay que poner este asunto en la balanza, y no porque estemos en Medellín, pues vamos a decir que Nacional va a pasar por encima del Deportivo Cali, le decía a Pesuti que tiene que solucionar problemas, por ejemplo, el equipo ha perdido mucho la pelota en los últimos partidos, o sea, contra Millonarios en los dos partidos, perdió mucho la pelota, no sé si es porque le da iniciativa al contrario, entonces la posibilidad es al contrario de que te ataque. Anoche en Cali la pelota no la tuvo, el equipo no generó, yo creo que es de los puntos que Nacional tendrá que volver a retomar, porque es que no puede perder tanto tiempo la pelota en un partido de fútbol. Sí, yo analizo de los dos lados, creo que Nacional su virtud, una de las virtudes más grandes que tiene, es cómo sale del fondo con la pelota en el pie, y sale muy claro, siempre tiene opciones de pase, o líneas de juego, como se dice ahora, básicamente es lo mismo, y ayer creo que Cali le planteó, o la estrategia de Cali fue que justamente cortarle esos circuitos de juego, y ver cómo, y dejar a Alexis lanzar un poquito más largo, y tapar muy bien esos receptores, generalmente los pases de Alexis eran cruzados a Magneli, o sea, de izquierda al medio, y estaba muy bien tomado Magneli, estaba muy bien tomado hasta mismo Arias, que siempre es opción de salida, o sea que ahí hay una virtud muy grande de Cali, en cómo fue su estrategia, y ahí es donde empieza un poco Nacional a perder su identidad, porque sin el balón en los pies, Nacional quizás no es tan fuerte como otros equipos, al lanzar un poco más largo, o hacer esos lanzamientos medios, Nacional otra vez tenía que replegarse, y Cali ahí también desplegaba su fortaleza por los costados, las espaldas de los laterales fueron muy bien aprovechadas también por Cali, creo que como te decía antes, quizás uno es repetitivo, pero es de parte y parte, cuando uno tiene una estrategia y no se da, tiene que tener un plan B, y ayer quizás ese plan B tampoco se vio en Nacional, pero quizás no es que no se da por negligencia, o por falta de entrenamiento de ese plan B, sino porque hay una estrategia del rival, que también te bloquea esa posibilidad, creo que ayer Cali hizo un partido perfecto, sinceramente, y más allá de que pienso que la serie está abierta, porque si estamos hablando que Cali hizo cuatro goles en Palma Seca, y aquí en Medellín casi le dan vuelta con una diferencia de tres goles, ¿por qué no va a estar abierta con dos goles? Pero sí, la realidad es que yo a Cali no lo había visto jugar tan bien, un partido tan completo de 90 minutos como ayer. Sí, es que cortar ese circuito de Alexis a Magneli, de Magneli a Dairo, es liquidarte, porque perdés ideas, porque perdés en la cancha opciones de elaboración, perdés la elaboración, después entra, se queda flaco Nacional, porque pierde un hombre rápido por la orilla, que es Rodin, y acuden a Ruiz, que no es rápido, entonces pierde más fortaleza ahí Nacional. Otra característica de juego, Ruiz es más, más central de área, es más finalizador en esa última parte de la cancha, y Rodin o el mismo Ibargüen te dan ese uno a uno, que te desequilibra en cualquier momento, pero el tema es que nosotros podemos hablar de las características de cada uno de los jugadores de Nacional, o de Cali, o de quien sea, pero cuando no tenés la pelota en el pie, y no tenés esas opciones, ni para poner un paso en profundidad, ni para desnivelar en el uno a uno, ni para centrar, y que Dairo o el nueve que esté de turno, tenga esa chance de definir, es mucho más difícil de analizar, porque creo que de ahí volvemos a lo que recién empezábamos, en la respuesta de esta pregunta, cuando tu estrategia no camina, y no tenés el balón, que es tu fortaleza, como creo que es la S en Nacional, podemos empezar a desglosar cada uno de los sectores de campo, y seguramente se van a ver flacos, se van a ver deslucidos, opacos, porque Nacional casi en ningún momento tuvo esa presencia de dominio del balón y del partido, que era o es una de las mejores virtudes que tiene Nacional, dominaba o controlaba el juego, más allá de que esté bajo en el marcador, podemos acordarnos de los partidos de Copa Libertadores, muchos partidos de este campeonato, Nacional domina los partidos, controla los partidos, y ayer no lo pudo hacer en ningún momento. Sí, y Mateo se improvisaba como lateral, y Farid estático atrás, porque no había salida de laterales, entonces ahí va sumando ingredientes del por qué la presentación fue tan baja, ¿no? Luego pasa siempre por Magneli, ayer Magneli estuvo bien marcado, estuvo anulado, entonces las opciones, si uno empieza uno por uno, es muy difícil encontrar un funcionamiento colectivo, cuando en el uno por uno, no hubo buenas participaciones, y que es una sociedad que siempre anduvo bien, y creo que el fútbol es de sociedades, si uno empieza a formar ese tipo de parejas, Boca Negra con Mateo, Mateo con Magneli, Magneli con Dairo, o con cualquiera que esté por los costados, o con el mismo nueve, ahí el fútbol se ve más fluido. Sí. Entonces aparecen, la opción de Boca Negra, Mateo es a la mitad, podría ser, en el tema de Rodin Quiñón, hay que buscar posibilidades, Arley Rodríguez, Dajome, que no ha tenido, bueno, John Edinson Mosquera, mandarlo al costado izquierdo, Ibargüen sobre el sector derecho, buscar por todo lado, ¿no? Sí. A ver, Arley, recién decíamos, cuando uno mira para atrás, y la caja está llena, es más fácil de elegir, por eso antes hablaba de las herramientas, creo que Nacional tiene un plantel, por demás, capacitado para suplir las ausencias, pero bueno, después uno puede pensar en que las tiene, pero al que le va a tocar, o al que Reinaldo y su cuerpo técnico elija, va a tener que demostrar que fue la mejor opción, entrenan todos de la misma manera, quizás algunos tienen más minutos que otros, pero si no es Boca Negra, Arias, como vos bien decías, también lo ha hecho de lateral, el mismo Bernal, su posición original, cuando vino a Nacional, era de lateral por derecho, opciones hay, simplemente es que el jugador que entra a la cancha, rinda, lo haga bien, y aproveche la oportunidad. Cali va a perder a Benedetti y a Orejuela, van a jugar el domingo, ¿usted cree que pierde bastante Cali con la ausencia de los dos? Con la de Benedetti, sí, ayer creo que fue un punto de los más altos que hubo en el equipo, el que hizo jugar a muchos, porque Benedetti juega, Zambuesa juega de una manera cuando está Benedetti, y diferente cuando no lo está, el lateral derecho, Orejuela, pasó todos los tiros al ataque, con mucho criterio, no solo con claridad para moverse, sino buscando sociedades que fueron muy fructíferas para Cali, van a ser dos bajas importantes, porque mucho del juego que le brinda la Duque, pasa también por la subida lateral y por el mismo Benedetti, vamos a ver también cuáles son las piezas que tienen los técnicos de Cali, para suplir esas ausencias, y lo mismo que digo para Nacionales, para Cali, si los jugadores que van a entrar aprovechan la oportunidad, y hacen olvidar a la gente que va a quedar por fuera. Está mirando la campaña de Cali, y aquí le voy a preguntar una cosa que usted como jugador la debe saber perfectamente, cuando uno viene de atrás hacia adelante, Radio Nacional estaba anclado arriba, cómodo, hacía mucho rato, se había calificado, estaba sumando puntos, estaba moviendo la nómina, pero Cali estaba apurando, apurando para entrar, y como que fue encontrando el equipo ideal, cuando vienen de atrás hacia adelante, vienen con mucha fuerza. Cuando vienen, cuando los equipos vienen de atrás para adelante, viene más motivado, más confiado, pero también cuando se juegan este tipo de partidos, las presiones y los cansancios son diferentes, justamente por lo que reciente decía la presión, empiezan los calambres, empiezan a pasar factura al cuerpo, y estas rotaciones, creo que los resultados se ven justamente en este tipo de partidos, con tres días de diferencia, o cuatro días de diferencia, con viajes en el medio, creo que Cali viene con un envío anímico importante, pero tampoco hay que desconocer que Nacional, más allá de las rotaciones, o la figura que vos recién planteabas, también viene muy motivado, ser primero, con muchos puntos de diferencia, con el segundo, con el tercero, jugando bien, lastimosamente no fue buena la participación internacional, pero viene de ser campeón de Copa Libertadores, o sea, si hablamos de enviones anímicos, creo que Nacional también viene con un muy buen envión, simplemente tiene que demostrarlo en un partido, a ver, que haya hecho un partido mal ayer, no quiere decir que sea el peor, ni que haya sido el peor en todo el campeonato, Nacional tuvo un muy buen semestre en la liga, excelente, el mejor de todos los equipos, y eso no hay que desconocerlo, pero un partido no puede tapar todo lo anterior, por eso también es que creo y confío en que va a ser otro partido el domingo, y va a ser mucho más parecido a lo que hizo a lo largo del semestre, que lo que pasó ayer a la noche. Bueno, ¿y cuál cree que es el discurso de Reinaldo Rueda? ¿Usted cree que a esta altura con jugadores como Magnelli, como Armani, hay mucho que decir? ¿O es ajustar algunos temitas en temas de formación? Porque si vamos a hablar de motivación, estamos hablando de jugadores de mucho recorrido, que han recorrido muchas canchas, que han jugado muchas finales, porque esta plantilla ha jugado muchas finales. ¿En este momento, qué porcentaje ocupa un entrenador a 90 minutos, con cosas que me imagino que no se deben decir, no se van a decir, porque ya se supone que están ahí? Sí, pero es la importancia de un entrenador con la capacidad y la inteligencia que tiene Reinaldo. Y cuando digo Reinaldo, es Reinaldo y sus colaboradores, porque uno solo no hace a un grupo. Conociéndolo a Reinaldo, creo que él va a encontrar la palabra justa para cada uno de ellos. Acá no es endulzar el oído de nadie, ni venderle mentiras. Él sabe muy bien lo que tiene, él sabe muy bien lo que es como entrenador, y lo que representa para este grupo. Y es encontrar la palabra justa de motivación, y sobre todo el trabajo anímico de sus colaboradores, para que prácticamente hoy mismo ya se esté pensando y entrenando, en pos del partido del domingo. Pero yo confío en que Reinaldo es por demás inteligente, que va a encontrar esa palabra justa para motivar a sus jugadores. Que mucho tampoco hay que motivar, porque es una final, y son los partidos más fáciles, quizás los entrenadores mismos lo dicen. En estos partidos no hay que motivar, simplemente hay que entrenar y esperar el momento, porque todo jugador en su carrera espera jugar una final. Entonces la motivación ya está. Es encontrar la palabra justa, y obviamente hacer los arreglos pertinentes, para no volver a cometer los errores que se cometieron anoche, y también para, como antes hablábamos de estrategia, para doblegar la estrategia que te ponga el rival en cancha.